¡Suscríbete al canal! La segunda habilidad es la habilidad más importante prácticamente de Tulen que básicamente es un teletransporte, haces daño al salir del teletransporte y haces daño al llegar, haces dos veces daño y también tienes un ultimate bastante guapo que llega muy lejos que lo que mola es que cuanta más vida le falta al enemigo más daño haces, puedes llegar a hacer mucho daño y bueno acabar con los enemigos que a veces se te escapan con un poquito de cuarto de vida y tal, le lanzas el ultimate y si le das, si le das pues lo puedes llegar a matar. Tened en cuenta que el ultimate la gente se puede poner en medio, o sea lanzas como una especie de halcón de fuego y bueno si alguien se pone en medio pues recibe el impacto él, tiene que ser héroe por eso, o sea si es un bicho o no. Y la pasiva es de las más curiosas del juego, bueno básicamente con las habilidades se carga, se va cargando y luego aparece como una especie de, bueno, de... Como se llama, de rayos alrededor de ti y tal, como una especie de triangulitos que cuando te acercas a un enemigo empiezan a dispararse, hace mucho daño eso, la verdad es que hace mucho daño, desgraciadamente cuanto más le pegase al enemigo menos daño hace, pero no está mal y lógicamente tenéis que tener en cuenta tener esta habilidad pasiva cargada. Eh, curiosidad, aquí la tenemos, curiosidad, esta pasiva, cuando está cargada, hace daño, o sea tienen que tirarse para atrás de la torre porque si no, como habéis podido comprobar, les pega, es una habilidad bastante guapa. Y tenéis que tener en cuenta siempre intentar tenerlo pues 3, 4, eh, ¿cómo se llama? 4 cargas para que cuando entréis en combate rápidamente la podáis tener disponible. Entonces, eh, la complicación básicamente de Tulen es, eh, intentar pues tener el ataque más o menos, eh, en la... o sea, tener en cuenta los segundos, las habilidades y atacar en el momento adecuado para que no te maten, lógicamente. Es un mago de combate, es curioso porque es un mago de combate, pero es un mago de combate de papel. Entonces, vamos a ello. Venga, vámonos. Como habéis podido ver, un mago de combate de papel, pero bueno, vas incrementando el poder, lógicamente, y por eso me pillo el equipo que me pille, que luego lo comentaremos por aquí. Vamos a ver si podemos acabar de hacer un buen trabajito. ¡Vamos! Bien. ¡Menos mal! ¡Menos mal! Que he venido yo, que si no, tío, te revientan, Flash. Bueno, bien. Un buen ataque conjunto, está bien, está bien. Vamos a ver. Lástima que se me haya llevado la primera sangre él, pero bueno. No hay problema. Bien. Siempre tenéis que intentar eso, eh. Estar en medio del combate un poco, si podéis. Y, lógicamente, cuando tengáis esta habilidad, pues avanzar un poco para hacer daño. Lógicamente con un poquito de cabeza. No te vas ahí a lanzar como un loco. Vamos a ir a recuperarnos. Que es con el único mago que no me pillo el orbe del Magui. Porque creo que si te lo pillas va bien, pero no acaba de ir todo lo bien que podría ir como si te pillas la bendición de Rea. La bendición de Rea, básicamente, lo que hace es darte vida. Sobre todo eso, aparte del escudo, sobre todo lo que te hace es darte vida por toque. Por toque mágico, por toque de habilidad que hagas. Y va muy bien, Flash. Hombre, no me quiten la línea. Y va muy bien para entrar en combate con este personaje. Venga. Bien, le hemos dado. Aunque sea poquito, le hemos dado. A ver. Bien, casi, casi me das. Vale. Pueden estar por aquí, con lo cual, cuidadín. Vamos a cargarnos esto. Como tengamos cargado. Bien. Era una trampa, bueno. Estaban aquí todos, eh. Estaban aquí todos, macho. Era una trampa, a ver si... Cuidado, tío. Cuidado que te vienen. Vale, bien. Ya los pillaremos, ya. No hay problema. A ver. No te pillen ahí, hombre Flash. Que eres Flash, tío. ¿Cómo te van a pillar ahí, tío? ¿Cómo te van a pillar ahí? Siempre ser el hombre más rápido del mundo, tío. Demuestra tus poderes. Demuestra tus poderes, Flash. Bien. Bien, muy buena esa. Ahí está. Eso es lo que tienes que hacer. Venga, a ver. Vamos a vengarnos. Toma. ¡Ay, Dios mío! Maldita. ¡Oh, qué rabia eso! Ah, lo hubiera matado, eh. Pero bueno, bien. Eso es lo malo del Ultimate, ¿veis? Que el Ultimate, desgraciadamente, pues... Cuando se mete a alguien en el medio. Bien. Le hemos dado, al menos. No puedo ayudar ahí. Demasiado vicio. Bien. Vale. A ver. Bien. ¡Hop! Me he equivocado de enemigo, pero claro, estaban muy... Estaban ahí en medio todos. No puedo ir al combate, lógicamente. Se van a intentar echar encima de mí y es mejor asegurarnos la victoria en este caso. Os habéis metido ahí en un fregado, tío. Os habéis metido en un fregado brutal. Bueno. Vamos a seguir con lo nuestro. Vamos a seguir farmeando tranquilamente, tío. Hay que tener mucha experiencia con Tulen. Hay que tener mucha experiencia con este personaje. La verdad es que es un personaje que necesita caña. Si no tienes caña con este personaje, pocas cosas vas a hacer. Pero bueno. Yo lo intento. Yo lo intento. Como un campeón y ya está. De hecho, uno contra uno es bastante complicado que te puedan llegar a matar. Ya te digo. Es bastante complicado porque es bastante escurridizo el personaje este. Entonces, estas cositas. A ver. Bien. Vámonos. Casi, ¿eh? Casi, macho. Si es que... Ay. Bueno. Ya lo veis. Está bastante bien. Lógicamente al principio te costará más. Porque te falta el orbe del magui. Al subir de nivel no ganarás vida, pero... Vamos a ver. Vamos a ir aquí a saco. Venga. Toma. Bien, bien. Muy buena aquí. Ha sido mortal aquí, ¿eh? Venga, ven. Acércate. Venga, toma. Toma. Toma, hombre. Te lo mereces. Es muy poderoso el ultimate de este personaje. Es muy poderoso porque es que además... Eh... Se recarga. Cuando le has dado, se recarga. Hombre, tío. Me deberías haber dejado el azul, tío. Que no tengo... Que no tengo maná ni vida. Muy mal. Muy mal. Bueno. A ver. Vamos a base. Y vamos otra vez a empezar a ayudar en las líneas. Ya tengo lo básico. Ahora... Las botas para correr más y hacer más daño todavía, que es lo que importa. Venga. Muy buena... Muy buena flecha. Vamos allá. Fijaros, eh. Fijaros lo que puedes llegar a hacer con este personaje. A ver. Vamos a ver. Vamos a recuperarnos la vida un poco. Lleva muy bien la varita esta para recuperarse la vida. Venga, bien. A ver. Que te mato, eh. Como te vuelvas a acercar... Vale. Me vienen por detrás. Bien. Ya he hecho un buen trabajito aquí. Vamos a recuperarnos la vida. Por eso es tan importante tener maná con este personaje. Porque como te puedes ir recuperando la vida... La verdad es que va muy bien. Venga. Vamos a guardarnos la segunda habilidad. Venga. Bien. Bueno, buen trabajito. Ya vamos aquí... Ya os lo digo. En el momento que pillas... En el momento que pillas la... En la primera arma... Yo creo que es un personaje muy guapo. Lógicamente al principio es un poquito lento. Pero luego ya te pones las pilas rápido. Venga. Vamos a ver. Muy buena. Muy buena. Toma. Toma. Ay, Dios mío. Eh. La torre. Vamos a cuidarla. Que no la peten. Venga. Bien. Vamos para arriba. Lo hubieran petado, eh. Pero bueno, bien. De esta manera lo tenemos todo controlado. Toma. Palizón. Vamos a ver aquí si pillamos a alguien, ¿no? Vale. Bien. Perfecto. Un buen trabajito entre todos. Vamos a reventar esto. Pero antes aquí. Bien. Muy buen trabajo, eh. Ya estamos aquí metiéndonos en la... En la base ya. A lo bestia. Venga, toma. Venga. Vámonos. Ay. Dios mío, eh. Ese ataque un poco falso, eh, Butterfly. Ese ataque un poquito falso. Pero bueno, bien. Bueno, me han pillado. Pero no está nada mal. De hecho, luego... Después de este... Después de la diadema. Tenemos ya la defensa. Y por eso nos lo colocamos de esta manera. Yo creo que ya te digo. Es una buena construcción. Al principio va lenta. Luego te hace falta un poquito la defensa. Luego te la pones. Pero es un personaje demoledor con esta construcción. Y bueno, de base. Es un personaje muy poderoso. Venga, defiende esta torre que yo voy al medio. Puede hacer mucho daño Violeta. Vamos a ver. Vamos a ir tirando. A ver si llego. Que es que si no, Violeta lo va a destrozar. Esto en un toque. Bien, perfecto. Perfecto, macho. Ya tengo defensa de... Arma, de momento. Defensa de combate. Bien, otra vez el dragón. Bueno, esto en principio ya... No ser que se gire muchísimo para el lado chungo. Ya te digo yo que ya está. A ver. Vamos a ver. Vamos a vengarnos. Toma. Hola. Vamos a vengarnos de esta Perry. Bien. Perfecto. Una verdadera pena haber perdido el ultimate ahí. Pero por si acaso tenía que lanzarlo. Nos hemos vengado bien. Vale. Uy. Dios mío, como te quedes un segundito más aquí. Bien. A por esto. Da. Vamos a irnos regenerando la habilidad. La pasiva. Bien. Hala. Bien. Toma. Parizor. Y es que macho... ¿A quién se le ocurre? Bien, bien. Vámonos. Hop. Hop. ¿Qué te ha parecido? Te has muerto, Perry. Y es que... ¿A quién se le ocurre, tío, tirarse directamente con Ratulen? A ver. Vamos a recuperarnos la vida. No me lo quites, hombre. Oh. Es que macho la peña a veces. Hace cosas muy raras. Venga. Vamos a ver si aquí lo puedo pillar. Venga. Venga. Mátalo ya, Tule. Bueno. Vamos a tirarle... Golpes de lejos. Vale, bien. Bien. Aquí hay un enemigo, ¿sabes? Hay que ir con cuidado. Bueno, ahora nos regeneramos vida. Cosa que está perfecta. Vamos a ver si podemos farmear el centro un poco. Bien. Bien. Vale, ya está. Ya tenemos más vida. Con lo cual, muy bien. A ver si la gente se centra. Ep. Butterfly aquí. Cuidado, tío. Cuidado, que está muy alejado de todo. Vale. Hay que tener presente de reservarse la segunda habilidad para huir, ¿eh? Bien. Bien. Muy buena esa. Perfecto. Cuidadín aquí, por si se lanza a Butterfly contra mí directamente. Vale. Bien. Ya está. ¡Hala! Perfecto. Bueno, con un poquito de apoyo y un poquito de que se te meta la gente en el medio, ya te digo yo que puedes hacer muchas cosas con este personaje. Y en uno contra uno, yo creo que eres de los magos más poderosos del juego. Precisamente por el ultimate. Por el ultimate no, por la pasiva, perdón. Por la pasiva. O sea, la pasiva es increíble. A ver. Lógicamente eres de papel un poco, pero... Bueno. No se puede tener todo en esta vida. ¡Qué grande, Flash! ¡Uuuh! Bueno. Aquí tenéis la partida con Tuller. Un mago que yo creo que vale la pena tener en cuenta. Y lo he usado, por ejemplo, contra Flash. Y la verdad es que le mete bastante caña porque Flash se te lanza. Y tú, claro, automáticamente metes el teletransporte. Te pones detrás de Flash. Y luego lanzas la primera y lo dejas tonto. O sea, pero atontado vivo, por ejemplo. Con Liliana. Bueno, Liliana te lanzará un poquito hacia atrás al principio. Pero luego cuando pillas el primer objeto ya lo tiene complicado. Porque, bueno, te teletransportas, te mueves. También farmea rápido. Es un personaje que va entre farm rápido y ataque a... Bueno, a enemigos directamente. A héroes, otros héroes. Es bastante contundente y bastante poderoso. No sé, a mí me gusta mucho Tuller. Ya te digo, no lo llevo mucho porque quizá... No me acaba de gustar el hecho de que sea un mago de combate y que sea muchísimo de papel. Pero, ya te digo, solo con que tengas un coleguita delante o que puedas ir en grupo mínimamente. Es un personaje demoledor. Demoledor. Porque tú entras, sales y tienes cargado la pasiva. Entonces te paseas y vas lanzando rayos. Y luego, al que veas que tiene baja la vida, le lanzas el ultimate. Bueno, increíble. Bueno, vamos allá. Vamos a darle positivos para todos. Vamos a comentar a Tuller. Que saca un... Un... 5, 2, 9. No está mal. Teniendo en cuenta que se puede mejorar muchísimo. El nivel de control de Tuller hace falta práctica por eso, lógicamente. Pero bueno. No está mal. 1,8. Y hemos ganado la partida, que es clasificatoria. Bueno. A ver. Vamos a cobrar la recompensa. Y vamos a mirar a Tuller. ¿Dónde estás? Tuller, aquí. Personaje muy chulo. Vamos a leer sus habilidades y vamos a tener las cosas en cuenta. Y vamos a hablar de por qué me pillo el equipo y tal. Que bueno. Cada vez que Tuller golpea a un enemigo con una habilidad, recibirá una carga de trueno. Al conseguir 5 cargas, se dispararán 5 relámpagos en secuencia en contra de enemigos cercanos. Pues priorizando a héroes. Por eso vale la pena lanzarse contra los héroes cuando tienes esto cargado. Porque nunca se lo va a lanzar a un bicho de línea, por ejemplo. Cada relámpago hace 320 más X. Todo el daño mágico que tengas. Si más de un relámpago golpea al mismo objetivo, dentro de un segundo, el daño provocado por los subsiguientes relámpagos será reducido un 20%. Pero un 20% todos. No se va bajando el daño. O sea que, bueno, no está mal. Pero igualmente hace bastante daño el primer rayo. Los relámpagos inédicamente atacarán a monstruos que estén en modo agresión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si pasas al lado del gorila y no te está atacando, por ejemplo, pues ningún rayo, no perderás ningún rayo. Y podrás centrarte en algún héroe que esté cercano. Lógicamente a los súbditos sí que le pega los rayos. ¿Vale? Prismas de John. La primera habilidad, bueno, ya lo habéis visto. Tres prismas, cada uno hace X de daño. Mucho daño, por cierto. Daño mágico a los enemigos en su paso. Cuando los enemigos son golpeados por más de un prisma, cada prisma adicional hará el 30% de daño. No el daño total. Cada prisma que golpea a un enemigo añadirá una carga de trono. Bueno, esto ya lo hemos visto. Segunda habilidad, la más importante de este personaje, junto con el Ultimate. Dice Tulen se teletransporta a una corta distancia, haciendo daño en el área de origen y destino. O sea, cuando se teletransporta y cuando llega. Los enemigos que se encuentren dentro de estas áreas recibirán 350 de daño mágico. Y, bueno, más todo daño mágico que tengas. Los enemigos golpeados por ambas áreas recibirán el 50% de daño en el segundo golpe. Lógicamente, porque si no harías un daño increíble. Pero bueno, no está mal, ¿eh? De todas maneras, si un enemigo es golpeado dos veces por esta habilidad dentro de un intervalo de 5 segundos, su velocidad de movimiento se reducirá un 90%, disminuyendo gradualmente durante los siguientes 3 segundos. O sea, durante 3 segundos tendrás a un enemigo inutilizado. Que esta es la cosa que se me había quedado, que no he dicho. Pero vale la pena mucho. Por eso te he dicho que es un mago de combate. Es un mago que te tienes que meter en combate, por eso no necesitas regenerar vida, como veremos luego. Cada vez que Tulen se teletransporta y golpea al enemigo, recibirá una carga de pasiva de trueno. Tulen puede almacenar esta habilidad hasta 3 veces. Esto es importante tenerlo en cuenta. El tiempo de recarga entre cada uso almacenado se verá afectado por objetos y arcanas. Lógicamente, cuanto más velocidad de regeneración tengas de habilidades, es más rápido ir a la cosa. Y es recomendable, antes de entrar en un combate, lógicamente tener las 3 cargas. El rayo alado, el ultimate. Muy guapo este ultimate. Puedes llevarte mucha peña por delante. Tú le encargas y lanzas un rayo alado, corra del enemigo, haciendo 360 más X daño, más 30% de la vida perdida del objetivo. Es lo más importante de este ultimate. No le lanzéis nunca el ultimate a alguien que tenga toda la vida o media vida. No, no. Cuando veáis un cuarto de vida, a por él. Directamente, sin pensároslo. Porque lo vais a matar. Prácticamente acabará muerto. El rayo alado. Puede ser bloqueado por otro héroe enemigo si se interpone en su camino. Eso es lo malo. Y si se mete un héroe coleguita del otro, le puede pagar el rayo y que no lo mates. Pero de todas maneras, ya te digo yo que es difícil. O sea, no todo el mundo lo puede hacer esto. Si el rayo alado elimina a un héroe enemigo, la pasiva de Tulen se activará inmediatamente. Y el enfriamiento del rayo alado se reducirá un 80%. Si el rayo alado golpea a un súbdito enemigo antes de llegar al objetivo final, recibirá daño mágico y será arrojado al aire. Bueno. Tulen puede utilizar centella mientras carga el rayo alado. ¿Vale? Te entellas el teletransporte. O sea, que estás cargando el rayo y si alguien se te lanza encima, te tiras pa'l lado. Y así te puedes salvar una muerte segura o incluso seguir atacando. Es muy poderoso este mago. Muy poderoso. De hecho, es un mago que ya no lo veo mucho. O sea, es curioso porque no lo veo mucho. Y eso seguramente es porque es un mago que no es fácil de llevar. A ver, Lauriel, por ejemplo. Lauriel es más fácil de llevar que Tulen. Yo llevo a Lauriel y os puedo decir que es increíblemente más fácil de llevar. Porque es muy directa. Tulen es más complicado de llevar. Y claro, tienes que entrar en combate. Lauriel, bueno, entra en combate, pero de base regenera vida. Regenera muchísima vida. Cada tres golpecitos regeneras vida. Tulen no. Tulen no regenera vida. Pero, por eso tenemos el arsenal. No os pongáis el Orbe del Maggi. Es una recomendación de la casa. No os lo pongáis de primera habilidad. Porque, a ver, os ayudará al principio. Regeneraréis vida. Tendréis daño y tal. Pero lo que os interesa es tener el escudo. Que da cuando tienes menos del 40% de la vida. Te crea un escudo y tal. Y, sobre todo, la pasiva única del robo de mágico de vida. El 25% del daño que hagas. Importantísimo este objeto. Si no os lo ponéis, tendréis muchos problemas con Tulen. Muchísimos. Porque no podréis entrar en combate. Esto de intentar entrar en combate y tal. No podréis hacerlo. No podréis daréis ayuda. Y eso no lo da el Orbe del Maggi. Por supuestísimo. Es más, si os pilláis el Orbe del Maggi. Luego las botas. Y luego este objeto. También tendréis problemas. Porque os dará poder, os dará tal. Pero no regeneraréis vida. Entonces haréis daño. Pero en el momento de la verdad, a lo mejor, no podéis atacar contundentemente. Como lo haríais con este objeto. Porque este objeto no solo regenera vida. Sino que también te da escudo. O sea, os podéis llevar a un enemigo por delante tranquilamente. Con este objeto. En cambio con el Orbe del Maggi. Botas encantadas. Perforación mágica. Directamente. O sea, a saco. Perforación mágica. Significa más daño. Significa más regeneración de vida. Con lo cual. Puedes. No solo hacer más daño. Sino que además puedes aguantar más. Importantísimo este objeto con este mago. Lógicamente. Más poder de habilidad. El 35% más de poder de habilidad de todo lo que tengas. Y más perforación mágica. Bueno. Aquí ya empezamos con defensa. Reducción de enfriamiento. Que le va muy bien. Mana. Armadura. Y bueno. Lo importante es que al recibir daño. Se reduce la velocidad de ataque. Y la velocidad de movimiento. Del enemigo. Con lo cual podéis huir. Podéis intentar aguantar más. Porque os pegarán menos. Y estas cositas. Yo creo que vale la pena. Un poquito más de control de campo. Aparte de. Lo que hemos visto con la ejida. La venganza de Frosty. Más poder de habilidad. Defensa mágica. Que es la defensa que nos faltaba. Solo habíamos pillado defensa de combate. Esto es lo de defensa mágica. Velocidad de movimiento. Que le va muy bien. Y las habilidades del héroe. Hacen daño. Que hacen daño. Relentizan al enemigo. Con lo cual tenemos un héroe. Que no solo relentiza. Sino que además puede entrar y salir del combate. Sin ser perseguido. O ser perseguido. Con un poquito más de dificultad. Vale la pena este objeto. Con este personaje. Y luego. Bastón de nul. Bueno. El daño que nos faltaba más. ¿No? 180 de poder de habilidad. Reducción de enfriamiento final. Que ya tenemos. Si no recuerdo mal. El 40%. Aquí 10. Aquí 20. Y aquí el 10%. Tenemos el 40%. Que es el máximo ya. Para este. Bueno. Para cualquier personaje. De mago. El 40% de reducción de enfriamiento. Y más perforación mágica. Un 40% adicional. 40% eh. Que es muchísimo. Pues nada. Aquí tenemos a Tulen. Comentadito. Y puesto en partida. Un personaje muy divertido. Muy poderoso. A mi cuando salió. A mi cuando salió me gustó. Lo que pasa es que en el momento. No me lo pude pillar. Y cuando pasó la época de Tulen. Pues ya me lo compré más tarde. Y tal. Es un personaje que me acuerdo especialmente. Porque tenía ganas de pillarlo. Y no me lo pude pillar. En ese momento. Porque no tenía oro suficiente. Como para tenerlo. Pero bueno. Una vez lo pillé. Lo estuve probando. Y tal. Y la verdad. Es que me gustó. Un poquito difícil de llevar. No es el típico mago. Ya lo estamos viendo. Pero. Es rematador. Si entrenáis con este personaje. Y tenéis los segundos de las habilidades en la cabeza. Haréis grandes hazañas con este personaje. Porque es una verdadera maravilla parda. Pues nada gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya lo sabéis. Si se ha sido un pequeño like. Suscribiros al canal. Y nada macho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y por supuesto. Muy buenas partidas para todos. Hasta luego.